La reforma a la salud es otra de las inconformidades que ha generado rechazo en el marco del paro nacional. El día anterior, el personal que labora en el sector de la salud salió a la calle en protesta de la ley 010 que está haciendo trámite en el Senado de la República y la Cámara de Representantes y que de ser aprobada debilitaría la red pública hospitalaria. Entre tantas, las principales es que la población va a tener que pagar pólizas para poder ser atendida. ¿Cuánto va a costar? Aún no sabemos, pero estamos presumiendo que puede ser como si fuera una prepagada. Entonces, eso le va a cubrir para ciertos servicios, pero los servicios de alto costo no van a ser agregados a esa póliza. Entonces, es una plata extra. Por ejemplo, si usted, por casualidad, Dios no lo quiera, le diagnostican un cáncer y usted está pagando la póliza, me imagino, básica. Entonces, los exámenes especiales que corresponden al paciente con neoplasias van a ser costosos y la entidad le va a decir, para poder atenderte necesitas tener un pago adicional de un ejemplo, 100 millones, 200 millones. La mayoría no vamos a tener esa posibilidad. Y por ende, la siguiente estrategia es hipotecar nuestros bienes para poder ser atendidos, que eso va también estipulado entre la ley 010. Entonces, es un flagelo que nos afecta a todos. Y es que fueron varios profesionales que mostraron su inconformidad ante la iniciativa que prácticamente privatiza la salud, vulnerando el derecho de la clase menos favorecida. La aceptación de la reforma de la ley 010, la cual es una ley que nos va a afectar a todos, a todos, a todos. Por decir, si usted no tiene plata, a usted no lo van a atender. Entonces, la invitación era para que todos saliéramos acá. Igual, agradecerle a toda la comunidad que está aquí presente. Estamos marchando también por un mejor servicio de salud, porque la verdad, como sabemos aquí en Bonaventura, tenemos un solo hospital. Yo creo que para una población, para un puerto principal, no es como viable que tengamos un solo hospital. Sabemos que aquí ocurren muchos sucesos, accidentes. Sabemos que la ola de violencia también no nos ayuda, porque sea que sea. Cuando asesinan a una persona o está lesionada, viene acá. Aquí no estamos exigiendo que nos meuren los sueldos. Estamos alarmándolos a ustedes, a la población, que la catástrofe que viene es grande. Si nos quejamos por la ley 100, esta ley 010 realmente va a hacer que nosotros, de aquí a 10 años, no tengamos donde ser atendidos. La movilización que salió desde el SENA se concentró por más de media hora en las afueras del Hospital Luis Ablanque de la Plata y posteriormente continuó el recorrido que finalizó en el Boulevard del Centro.